Un, dos, tres, por Fraiva. ¿Qué hace tu organización? El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, es una organización civil que trabaja con los derechos humanos. Los ejes principales de trabajo que tenemos es derecho de los pueblos indígenas, con énfasis en la tierra y el territorio, el tema de acceso a la justicia, con énfasis en la criminalización de la acción social, temas de tortura, detención arbitraria, privación arbitraria de la libertad, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Desde 1994 estamos observando la implementación de las estrategias de guerra que el Estado mexicano mantiene en Chiapas, inicialmente denominada Estrategia Contra Insurgente, que militarizó nuestro Estado y creó grupos civiles armados o paramilitares. ¿En qué están trabajando ahorita? Estamos documentando aquellos proyectos de infraestructura que el gobierno estatal y federal está empeñando con empresas transnacionales para crear corredores turísticos acordes al ejecutar el Plan Mesoamericano, antes llamado Plan Puebla-Panamá, que únicamente beneficiarán al capital extranjero, a los visitantes, pero a costa del despojo territorial. Estamos también documentando la afectación por monocultivos en distintas tierras de nuestra entidad, en la que se ha desplazado la semilla criolla o se ha desplazado los cultivos originarios y se han impuesto semillas transgénicas y se ha impuesto una lógica de mercado que no obedece a la cultura de las poblaciones originarias. ¿Por qué les interesa trabajar en la red PF2? A nosotros como Fraga privilegiamos el trabajo en red. Nos parece que es importante aprender y compartir de las demás, de los demás. En el caso en específico de la red PF2.0, confluimos porque defensores y periodistas en México son de los actores y son de las labores de mayor riesgo en el mundo. Hoy en día me parece que todas y todos tenemos un código común y logramos entender que estos niveles de represión, que estos niveles de cinismo, que estos niveles de impunidad no se encuentran a todas y a todos en un mismo compromiso y responsabilidad social. El FRAIBA te invita a la Muestra Internacional de Fotografía World Press Photo 2014. Expresarte libremente es construir otros mundos. Gracias. 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 Gracias.